Hola, hola, bienvenidos otro día más al canal ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vlog nuevo Hoy es la continuación del vlog de ayer ¿Vale? Que habréis visto pues ya, estará ya publicado Eh... Os quedasteis que iba a hacer la cena, que iba a hacer una tortilla de patata Bla, 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 vale, pues no la hice Se me fue totalmente el tiempo ¿Vale? Pero bueno, hoy empieza un vlog nuevo Son las tres y media de la tarde Tengo aquí al pequeñajo Eh... durmiendo Hola, hola, volvemos a estar en casa otra vez Mirad, tengo toda la compra Por aquí ¿Vale? Os he grabado El haul de la compra de Lidl Eh... así que muy prontito Lo tendréis, tengo que deciros solo que Iba a por dos cosas Literal, y me he gastado Unos 50 euros Solamente digo eso Así que nada, me he animado a comprar, coger, coger Y cuando digo, cuando me he dado cuenta No tenía ni bolsas, para empezar Ni espacio en el cochecito Y me he gastado 50 euros ¿Alguien más le pasa? Déjamelo en los comentarios Y bueno, mirad lo que está haciendo mi querido hijo Os voy a girar para que lo veáis Con qué se entretiene Tiene millones y millones y millones de juguetes Pero solamente se entretiene Con esto Pero chico ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Con qué estás jugando? ¿Con la leche? ¿Con la leche estás jugando? ¿Sí? ¿Estás jugando con la leche? ¿No quieres jugar con tus juguetes? No, no Espera, 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 espera Espera, espérate Espera, espera, espera ¿No quieres jugar con los juguetes? ¿Qué tienes que jugar con la leche? ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué? ¡Uy! Esos morros, esos morros Y me lo como Esos deditos Esos bonitos Esos bonitos Esos bonitos Esos bonitos Con las leches Pero es que no juegan de cualquier manera Mirad ¿Vosotros esto lo veis normal? Diego Me vas a romper la leche, cariño ¿Eh? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? No, no Mira, mira Todo lo que me tienes por aquí El suelo ¿Qué? ¿Lo ves normal? No Voy a recoger la compra Voy a ver si este niño no me destroza las leches Más de lo que me lo está haciendo Y nada Nos vemos luego Porque os voy a enseñar recetita de salmón Así que nada Dejarme que recoja Y luego nos vemos Venga, y aquí una receta súper, súper fácil Tener en cuenta que yo de cocinar lo justo y necesario Pero esta vez voy a hacer una receta de salmón al papillote Me parece que se llama Lo que hay que hacer es poner los lomos de salmón Ponerle la sal, pimienta, orégano, lo que vosotros queráis Y hacerle una cama debajo con rodajas de limón Meterlo todo dentro de un papel de aluminio ¿Vale? Y cerrarlo ¿Vale? Como veis, como podéis ver Estoy poniendo aquí el limón Me chifla el limón O sea, me lo como y todo Así que os podéis imaginar Y aquí voy a cerrar la otra parte ¿Vale? Bien cerradito para que no se escape nada del líquido Para que no salga nada y se haga muy bien el pescadito Yo más o menos lo dejé unos 25 minutos a 180 grados arriba y abajo Y la verdad que salió espectacularmente bueno Y al punto hecho perfecto Aquí como podéis ver voy a preparar la guarnición Voy a pelar 4 patatas Me parece que fueron Pero son chiquititas Y luego tengo calabaza cortadita a dados Porque la vamos a hacer como guarnición Tipo a la freidora de aire Pero en mi caso lo voy a hacer en el horno Porque como ya lo tenía caliente Pues lo voy a aprovechar ¿Vale? Tenemos que cortar las patatas Lo podéis cortar en cuadraditos Alargados como queráis Sobre todo no muy delgado ni muy gordo Porque si no o costará muchísimo de hacerse O se quemarán muy rápidamente Como podéis ver detrás tengo a Diego Que me la está liando demasiado Pero bueno es un nene Y bueno tiene que jugar con algo Aquí una vez ya se han hecho al vapor Porque antes de meterlas al horno Las dejo unos 15 minutos al vapor Y se quedan al punto Para luego ya darle el toque de horno Y ya está Lo mezclo con todas las especies Que le he puesto en el bol Tanto pimentón, sal, orégano, ajo en polvo Cebolla en polvo Y lo mezclo todo muy bien Con dos cucharaditas de aceite Aquí el pescado ya está Ya lo he sacado Bueno es que huele espectacular Aquí estoy comprobando que esté bien Y mirad que pintón Y nada ahora toca el momento de la guarnición En un papel de estos de horno reutilizable Voy a poner todo bien extendido Para que se hagan todo muy bien Y lo voy a poner al horno unos 15-20 minutos A 180 grados arriba y abajo Y por aquí ya estamos emplatando Olía de bien Es que no os podéis imaginar Y ya os digo buenísimo Yo en este caso pongo también las rodajas de limón Porque soy una adicta al limón Y me encanta Pero las podéis sacar Y las podéis tirar Solamente es para que coja el gustito Y por aquí la guarnición Que también estaban Vamos brutales Y para mi gusto La calabaza quedó demasiado deshecha Pero oye Estaba muy bueno Tipo chips Brutal Y aquí el resultado Muchísimas gracias Y nos vemos muy pronto Mua ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!